El secretario de planeación de Villavicencio, Manuel Herrera, se reunió con la comunidad del barrio San Benito para escuchar sus inquietudes frente al tema del aprobado plan de ordenamiento territorial. Consideramos que el POT debe revisarse, queríamos dialogar con ellos para que sepan que los escuchamos, para que sepan que estamos hablando el mismo idioma, pero que también hay un proceso que debe seguirse y hay un proceso jurídico y unos estudios que debemos de hacer. El secretario les informó cuáles son los tres posibles escenarios por los que puede atravesar el POT. El primero podría ser su implementación tal y como fue aprobado el año pasado. El segundo es las demandas que tienen cabida en este proceso durante los primeros cuatro meses. Y el tercero es la revisión del POT por voluntad política de esta administración. Y es que la comunidad argumenta que no están de acuerdo con que en el sector quede establecida la llamada zona lúdica, la cual implica el funcionamiento de bares, discotecas y establecimientos nocturnos. Yo comprendo la angustia de la gente. Es un POT lesivo que atenta obviamente contra el buen vivir, contra la tranquilidad de sus vecinos y obvio la gente quiere resultados ya. Sabemos que hay un trámite y es un trámite dispendioso el tema de la reformulación del POT, el tema de la revisión excepcional, pero también sabemos que no es el único camino que requiere la gente. La gente puede demandar. La comunidad anunció que mientras se toma una decisión, el próximo jueves 25 de febrero saldrán a una marcha pacífica por las calles de la ciudad.